Y por eso vamos a tomar contacto a esta hora con nuestra periodista María José Durán, quien se encuentra en meteorología para que nos entregue detalles del pronóstico para los próximos días en Santiago. Va a volver el calor casi veraniego, aunque hay una oscilación térmica importante y también hay una alerta temprana para el sur de nuestro país. Así que José, te dejamos para que nos des todos los detalles. Muy buenos días. Desde Quinta Normal está helada la mañana, casi 7 grados de mínima. Vamos a tener en la región metropolitana, pero para que nos explique con más detalle tenemos con nosotros a Leonardo Díaz, él es el meteorólogo de turno. Buenos días. Buenos días. Bueno, estamos ahora mismo con mucho frío, pero hoy durante la tarde va a hacer mucho calor en la región metropolitana, ¿cierto? Sí, pues la máxima de hoy día es de 27 grados, pero el día más caluroso para Santiago sería mañana, que estamos esperando 29. Bueno, y también hablábamos que va a haber precipitaciones en el sur del país. ¿Comienzan hoy y se van a extender hasta mañana? Hoy día está en la región de Magallanes, principalmente con precipitaciones, precipitaciones, pero lo más importante es que hay viento significativo en la zona de 80, 100 kilómetros por hora. Y a partir de mañana, 6 días. Perdona, en el tema de Santiago, ¿este sol, este calor se va a mantener para que nos preparemos para el fin de semana o van a volver, como hablamos con pie, las temperaturas normales ya para mayo, en fin? Bueno, como les dije, hoy día 27 grados. Mañana es el día más caluroso, 29, el día viernes ya se regulariza un poco del orden de 27 grados. Y a partir del día sábado, domingo, 25 grados más o menos de máxima. Bueno, pero igual sigue siendo calor, María José. Sí, lo importante es que la oxidación térmica, como decíamos, es alta. O sea, en el sentido de que las mínimas en la mañana se sienten bastante bajas y las máximas se van a sentir más calurosas. Oiga, y puede ser, no sé si es impresión mía o si pasa así siempre, pero me da la impresión que cuando más bajas las temperaturas son en la mañana, tenemos más altas temperaturas a lo largo del día. ¿Es así? ¿Esto es normal que pase? O sea, en esta época del año sí. Lo que pasa es que las mínimas son más bajas cuando el cielo está despejado, por la pérdida que hay de calor durante la noche. Y por razones de radiación, motivos de radiación, cuando está despejado, la máxima obviamente aumenta más. Entonces, este tiempo un poco loco de mínimas muy bajas y máximas bastante altas, ¿podemos esperar que se extienda un poco más en el mes de abril y hasta mayo o esto ya va a frenar? Bueno, a medida que se acerque el invierno, esto va frenándose. La oscilación térmica va a ser menor, pero es muy característico del otoño, mañana fría y tarde escalurosa. Bueno, pues ya saben, abríguense la mañana, hace frío en Santiago. ¿Sí, diga, Branco? No, no, yo no dije nada. Está bien abrigadita con los guantes, te veo, José. Muy bien, porque no queremos que estandes resfriando como nuestro editor Ricardo Azaz, que ya está ahí bien resfriadito, yo creo que con los efectos de la oscilación térmica. Muchas gracias, José, y también ahí al metrólogo que estuvo conversando con nosotros. Buenos días. Buenos días.